Iniciaron en la ciudad caribeña de Cancún, Quintana Roo, los debates sobre la legalización o no de la marihuana con fines medicinales, lúdicos y recreativos. Ante estos foros, le cuestionamos al comandante de la 14ª Zona Militar, con sede en Aguascalientes, Juan Manuel Espinoza, Valencia, sobre su opinión al respecto a lo que el militar señaló que las Fuerzas Armadas del país están atentos a los resultados de estos diálogos y que celebran la apertura de los mismos, pero que de ninguna manera relajarán los esfuerzos en el combate a la producción y venta de enervantes. Para nosotros todo lo que se refiere a enervantes y consumo que está afectando a nuestra juventud, está afectando el futuro de México, cada vez son más jóvenes los muchachos que están, no nos peleamos con el tema, hay que llevarlo a debate con toda seriedad como se está haciendo y hay que analizarlo también por parte de la sociedad que es lo más importante, es la sociedad a la que le corresponde determinar si esto procede o no procede, nadie está discutiendo la cuestión por lo que se refiere a su consumo para la salud, pero para cuestiones ya de otra naturaleza habría que revisar bien el tema. El general Valencia señaló que este tema no es nuevo, ya que desde hace tiempo se vienen administrando sustancias prohibidas en tratamientos médicos, pero señaló que el grueso de la población que consume marihuana es menor de edad, lo que indica que al legalizarse solo sería para mayores de 18 años y seguiría habiendo un mercado negro que ellos continuarán combatiendo. Normalmente estamos diciendo que los muchachitos entre los 12 y los 17 años tienen el mayor consumo actualmente, si se llegara a legalizar esta situación pues se legalizaría para las personas mayores de 18 años, esto quiere decir que seguiría habiendo un mercado negro y quién va a atender ese mercado negro y sus consecuencias. Aquí en este tema está involucrada la sociedad, los padres de familia, desde luego las autoridades, pero está haciéndose a través de una convocatoria a gente seria. Finalmente el militar señaló que las Fuerzas Armadas, acuarteladas en este estado y en todo el país, estarán atentos a cualquier decisión que puedan tomar las autoridades y darán cumplimiento a lo que se les instruya, recordando que su misión es cumplir con la salvaguarda de todos los mexicanos. Actualmente la ley de salud autoriza el consumo, no solamente la marihuana, ya es algo que ya está hecho, pero está muy clara la ley de salud, si eso se quiere reformar tendrá que analizarse bajo otros esquemas con toda seriedad y con toda honorabilidad y ética. Nuestro compromiso no se ve alterado por ninguna de esas circunstancias, nuestro compromiso sigue siendo el mismo de todo el tiempo, seguimos trabajando con el mismo compromiso, con el mismo INCO, con la misma responsabilidad para darle una respuesta a la sociedad. Con imágenes de Gerardo Santoyo para mi ciudad, Adrián Martínez.